Con una sólida trayectoria de investigación sobre los problemas de salud mental que sufren quienes consumen y conviven con un consumidor de alcohol y drogas, la doctora Marcela Tiburcio Sainz recibió el Premio Nacional de Psiquiatría Dr. Manuel Camelo 2022. Realmente me emociono muchísimo saber que el trabajo que hago con tanto amor y con tanta dedicación resonara en otros ámbitos. También me emociono mucho porque es un premio que han recibido antes que yo, o sea, realmente investigadores de mucho prestigio, muy conocidos a nivel nacional e internacional. Creo que es un premio muy merecido a una gran trayectoria. Marcela tiene más de 25 años con nosotros como investigadora y desde el principio, desde que llegó muy jovencita como pasante, con la doctora Guillermina Natera y con la doctora Chochana Berenson. Actualmente han desarrollado, bajo también la tutela de la doctora Marielena Mina Mora, un gran desarrollo en este sentido. Es muy merecido su investigación. Creado en 1986, el Premio Dr. Manuel Camelo brinda al Instituto Nacional de Psiquiatría una beca para ayudar a la labor de investigadores en el campo de la psiquiatría y la salud mental en nuestro país. La división misma de la institución, la manera como está estructurada, ha hecho que en estos 33 versiones del premio lo reciban investigadores del área de las neurociencias, del área de las investigaciones clínicas, del área de las investigaciones clínicas ligadas directamente a la atención de pacientes y del área de las investigaciones epidemiológicas y sociales. En el área del consumo de sustancias, pues también me interesé en otro grupo que son las personas que consumen sustancias de una manera peligrosa, de una manera nociva, pero que no son necesariamente dependientes. Y actualmente lo que se me ha dado la oportunidad de hacer es llevar este tipo de intervenciones para ese grupo, que no son necesariamente dependientes, pero llevarlo a otros espacios que abren la posibilidad de que puedas recibir alguna forma de apoyo desde tu casa, desde tu oficina, desde tu teléfono. Entonces hemos desarrollado y participado con grupos internacionales en el desarrollo de programas de intervención a distancia. De esta forma, el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Fundación Dr. Manuel Camelo contribuyen no solo a estimular a los investigadores, sino a visibilizar el impacto de la salud mental en la sociedad. El problema de la salud mental histórico, que tiene que ver con dos grandes causas. Por alguna razón, muy directamente ligado al estigma y en ese sentido, la marginación e incluso a veces la discriminación a la hora de construir las políticas públicas. Me hace también querer seguir contribuyendo a ofrecer servicios, otras formas de atención para las personas que padecen algún problema de salud mental. Y también a seguir contribuyendo a la formación de otros profesionales, a las nuevas generaciones. Gracias. 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 Gracias.